Hola que gente, aquí estoy yo, AlanX23 De nuevo, hace un tiempo y no subo un video de Rainbow Pero aquí está un video Denle like, suscríbanse, cuídense, hasta la próxima Ay, que morón No, no, no... Puyo, por la espalda me chingaron Perdida, me jodí El Mute C*** Tranquilo, aunque ese mamabicho tiene que estar por ahi Esto va a ir a la Yolanda, está de frente el cabrón, oíralo, ¿lo marco? Oye, como yo te la bicho, esta jiba ahora, esta jiba, jiba Esta bajando la escadera, te lo digas ahi El video que pienso hacer de la video es la cabrona canción esa que dice de la Mercedes No me olvido cual era Si ¿Qué es lo que hace este cabron? ¿Pone bombas en donde? Las trampas en las paredes Pero bajo el de metal no se puede ¿Se puede poner las cabronas trampas? No, 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 en esas puertas, baby En esas puertas No, te la marqué, en esas puertas ¡Anda! Trampas para robos ¡No! ¡Maldito! Esta maldito que entra por aqui a cagar Ya se cagaron porque ya puse todo eso ahi Bomperon aqui no me joda Alan por aqui baby, policerla Por la otra, por la otra puñeta Ah ya lo he ido malamente, hay un tiro Puñeta por donde carajo Ya hablo chocha me mataron Alan Dash Por el por la derecha Por el mismo Yus, cuidado, lo dije Vale Alan baby, voy a ti cabron Tengo que romper mi bomba Alan, esta ahi Tengo que romper mi bomba Alan, esta ahi Me jodio, jajajajaja que pera bicho Tira ahi Alan, tira ahi, tira ahi No cabron Tira ahi Tira ahi Tira ahi Tira ahi Tira ahi Tira ahi Vale Tira ahi y me jodio, Y viene bien suavecito porque estoy escuchando los pasos Cogelo por aca tambien, a ver lo mismo Cogelo por aca, esta costao Cogelo por aca, que buena puñeta, yo creo que esta la uno Cogelo por aca Cogelo por aca, ahora vamos a romper mi trampa, yo no escucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, cabrón. Sáquiti. Venga, 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 venga. ¡Está por aquí! Sáquiti. No cabrón, ¡estoy muero acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! El dock y el pulso están ahí abajo. ¿A dónde está el objetivo? ¿Arriba? Arriba, si Los cabrones están en la marquesina, los dos Están aquí los dos campeones Que ya los veo, verdad Mierda, me mató Me mató el drone a mí Papi, vámonos para allá, vámonos puñetas Se envolvieron con el drone Nos cogimos de pendejo Papi, salen en ese mo... Creo que tienen escudo y hay dos de frente, baby Pumieta, me cago en ti estos cabrones Puede ser que tengan tanta puntería Tengo que hacer tomar la puta cabeza y ya me dieron un tiro Tengo que hacer tomar la puta cabeza y ya me dieron un tiro Hele defyad the biohazardment tamper If you remain in this zone, you will be detected by hostiles If you remain in this zone, you will be detected by hostiles You have been spotted by hostiles, fall back installation barricade Steady barricade Aiming to wire set, stands cleared 61 cuidado, no entres a cuarto no entres a cuarto Fuse otra vez ya, 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 yo maté a Fuse baby hay un gajo aquí, van entrando estoy parando detrás de las paredes eso se lleva, tranquilo ahí mismo, yo vi ah, que carajo, que embuste me cago en la madre ni que con el 38 puede ser que clase peda bicho ahora sé que no están tocando con los bienes lo dejé down no, pero ya los hay hay un gajo el gajo el gajo no es la única esperanza que va espero que ellos vengan hacia ti eso es lo que pienso hacer mira esta cabrona ah, me te doy mi tu que ya es tarde para que andes despierto tu mamá te puede regañar y yo cabrona, yo ni vivo con mi madre que carajo no, no, no no, no yo creo que yo soy un nene chiquito huele de bicha se la tiro cabrona siga nigga what? jajaja es mentira eh, los cabrones están muy posteados al lado de ellos el gajo lo más probable Ahí está, un cuadro. Este es la poronga, Alan. En el piso hay alguien ahí, Alan, a la derecha. Vamos a escapar, ese es mi cabal, creo. Que pasa, que pasa. Alan, alante. Sí, se está encejando ahí adentro. Dime el que más que yo te quiero, ¿no? Mira adelante, tranquilo, que se va a mover para frente, baby, tranquilo. ¿Qué pasó, hermano, bicho? 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 ¡Vamos, pal, ya! Lo dije, cabrón. ¿Qué? Ni gente hay aquí, cabrón. Tienen que comprar personal. Yo voy a poner... ¿Para qué? Bueno, yo creo... ¿Tú tienes espuma, Joey? ¿Tú tienes espuma, Joey? ¿Tú qué? ¿Qué te dice, baby? Que si tenía espuma, era... ¿Tú? Pua, pua. Ah, sí, no. Vuelve a cuba. 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 No, 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 no. No sé dónde esconderme, hermano. Voy a tener que meterle a la otra y de... De cámara de seguridad y todo eso. El, lo lleve a cuba. Ha estado haciendo fotos ahí en las paredes para estar ligando, me he chocado. Ya lo vamo a mí. Vuelve a cuba. No sé... Dale. ¡Uhh! El trobaron, el trobaron, no por ahí. enganchado todavía uno está abajo y el otro está enganchado al otro está enganchado de qué parte de las ventanas Tranquilo Alon, que si lo entre yo lo mato y estoy aquí pendiente de la ventana, tengo un Jotito aquí Alon no confíe en nada Ok, a lo mismo con esto Será que puede como ser yo en el mismo Jotito donde nosotros estamos ahumados Esto me va a ayudar a saber que está pendiente No puede ser Esa givana papi, tengo una puntería Papi yo ni me veía, mira eso por detrás de la pared Este es mi dios eh Papi me los pego El que estaba conmigo está cagado Si Es un hombre, adiós Estaba conmigo ¿Cuánto ya me llevó Inan? No No Te pongo Vamos a ver si me llevo el Lace Puñeta Grabalo, solo para Youtube No 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 Estoy primero, ¿qué te pasa? Los viejos, vea tú Grábalo, solo para YouTube